¡Pone Chacapos! ¡Uy! ¿Escuches? Las risas Están riendo ahí al fondo, ¿eh? ¿Le damos? Sí, hay que caminar ¿Lo sigo? Buenas noches, próspero. Buenas noches Que andamos con CompaKiller y Eichuru Ahí está Roberto Saludos a todos, hermanos. Excelente noche para todos CompaKiller Pavel, muchas gracias por la invitación, hermano Ya que ya tenemos rato queriendo venir para estos rumbos de Wasabi Para traerles un nuevo directo porque la vez pasada Pues no tuvimos oportunidad de transmitir Aquí en este rumbo de Wasabi No transmitimos en la pérgola, en Mochis, pero para acá no habíamos venido Muchas gracias, hermano, por la invitación No, no, gracias a usted por haber aceptado Buenas noches, Mauro, hasta Argentina Vamos a compartir, hermanos Hay que darle, hay que darle a compartir Queremos reventar la transmisión Yo sé que sí se puede Escucha Hace rato en mi transmisión Escuchamos dos veces el mismo lamento Estuvo fuerte porque No es muy común que se escuchen dos lamentos de ese tipo ¿No? En una locación Y los perros empezaron a llorar de una manera muy rara No sé, pero algo anda aquí atrás de mí Sí, algo tenemos aquí cerca Buenas noches, gente Buenas noches a todos Compartan, compartan la transmisión El olor Huele a incienso Sí Algo están haciendo, hermano Es olor a incienso Como a copal Huele a copal No Ya Se puso chinito, Roberto Mira Buenas noches, compa bejuco Para acá no se puede pasar por el cerco O está tapado ¿Cómo está la cosa? No Le rodeamos Tenemos que rodear Para pasar por aquel lado Están marcadas con el cerco Sí Ok ¿Sabes que aquí se siente más frío? Sí, me quitaste la palabra Eso iba a decir Aquí está más frío, eh Ah, cabrón ¿Es una sombra lo que está parado allá? Sí ¿Quién anda ahí? Sí ¿Quién eres? Buenas noches Compa, hay algo negro allá parado, eh Mire Robert Que prende el Speedy Boat Chances, algo Ya Eh Qué frío está aquí, eh Está bien frío aquí, eh Definitivamente El Speedy Boat Prendelo A ver, que se oye Ya sé Ahí, ahí, ahí Sí, sí, por eso Prende el Speedy Boat Prendelo Voy a prender el azul Voy a prender el azul Hacia alquilar ese ¿Te molesta que estemos en este lugar? Es una mujer, sabe Uy, es una mujer, eh Repito, ¿te molesta que estemos en este lugar? Acá, ¿dónde? Dame una señal, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Se está quejando, eh ¿Le escuchas? Sí Se está quejando, eh Algo, algo le duele O algo, o algo le molesta ¿A poco sí? ¿Escucha? Ya caminó para el otro lado Sí, ¿verdad? Se movió a aquel lado Ya no está ahí, mira Ya no se mira Con esa luz se mira exactito Sí, se mira ahí derecho Ahí derecho, mira Ahí Ahí estaba parada Entonces caminó hacia allá Caminó hacia acá, eh Hacia acá se movió Puedes hacerte presente ¿Dónde está enfocada la lámpara? Sí, dijo Sí, dijo Sí, dijo clarito Sí, dijo clarito Repito Ahí no está Está aquí al otro lado Puedes hacerte presente ¿Dónde está enfocada la lámpara? ¿Qué es lo que quieres? Ayuda Ayuda, ¿eh? Pues sí, dijo Ayuda Clarito se ha escuchado Uy Ah, no manches ¿Sabes qué? Este sí tiene un escalofrío Bien fuerte, güey No sé, carnal ¿Qué pasó fue eso, eh? Mira Sí, Robert Mira, mira, mira Mira, mira Churo, mira, güey ¿Eh? Yo nunca me pongo así, eh Hijo de la chida Yo nunca me pongo así, hermano ¿Sabes qué? No mames, güey A ver, busquen con nosotros, güey Y están alrededor de nosotros, güey Neta, güey Neta, carnal La que digo con nosotros Pero qué raro, eh Y es una energía muy densa Muy oscura Porque Y boca, Robert Este tipo de cosas De que se me paran los pelos Así de los brazos No me ocurre No es muy común No me ocurre, eh ¿Dónde va, Robert? Vamos Hay que caminar Aquí para allá Está muy Uy, que siento unos escalofros bien fuertes, eh ¿No? No, sí, sí Está bien fuerte aquí, eh Aquí hay una energía muy oscura Te atiro Te oscura Aquí practican brujería Hacen algo bien fuerte, eh No, hombre, compa Aquí está bien fuerte, eh Ya sé que hay una mujer Pero fuerte está aquí, eh Qué helado está aquí, eh En este pedazo, eh A ver, prende el Speedy Box otra vez, Roberto Sí, sí Con la, con la, con la luz azul De Killer Espérame Voy a prenderla Hazte para acá para que se escuche Te molé a decir tu nombre ¿Puedes decir tu nombre? Corrieron para allá, eh Escuchaste, allá Se escuchó un golpe allá, eh ¿Me puedes confirmar si tu nombre es Lucía? ¿Ruido? Un vaso de veladora Sí Compa, qué frío está aquí, eh Qué frío está aquí Tu nombre es Lucía Dame una respuesta con un ruido Ya, estoy chinito, esto Hombre, compa Yo también, pues mírame Y es raro porque a mí Yo me he metido En los canciones más grandes de Sinaloa Y la verdad Aquí hay algo muy feo, eh Repito Si tu nombre es Lucía Hazte un ruido para confirmarme Aquí hay algo bien grave, eh Aquí hicieron algo muy malo, hermano Pero malo Al lado derecho se vio una sombra Dice el hijo Te dije ¿Dónde? Te dije Aquí anda con nosotros Aquí anda con nosotros Lo que ande Es una mujer y se llama Lucía Sí Está cabrón Sí, 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 sí Hay que tener mucho cuidado Con esta energía, eh Uy Tocaron una tumba ¿Escuchaste? Sí, clarito El golpe se oyó Lucía ¿Qué necesitas? Se están riendo ¿Escuchas? Ay, chiquito Ay, chiquito ¿Ese ruido qué rollo, güey? Lucía Dime ¿Qué necesitas? Yo te puedo ayudar Pero si me das una respuesta Te puedes Expresar a través de ruido Si voy a saber Que es una respuesta Que sí Necesitas luz ¿Necesitas luz? Lucía ¿Necesitas luz? Dame una respuesta Con un ruido Sí, sí, sí Se callaron ¿Te das cuenta? Sí No sé si les molesta la luz Lo más probable es que les moleste Se quedó quieto El efecto de la luz blanca Exactamente Sí Se quedó quieto Yo ya no siento escalofríe En los brazos Como ahorita que venimos caminando Siento como que sí Nos estaba vigilando De aquel lado Aquí anda Pero está escondida Le teme a la luz Está ahí Sí Le teme Le teme a la luz blanca No sabemos Qué tipo de energía sea Inclusive pudiera ser Hasta una bruja Lucía Hace un ruido Mira Se desenfocó tu teléfono ¿Viste? Sí Pasó por allá Pasó por allá Pasó algo Y se sintió helado ¿Sientes helado? ¿Sientes frío? Estoy sintiendo Sí El cambio de temperatura Estoy sintiendo Uy Lucía Puedes hacer un ruido Para confirmarnos Que estás con nosotros ¿Se miró una luz allá? No Se miró una luz allá Espérate Se miró una luz allá Lucía ¿Tú eres la que hizo La luz esa? Con una bola De mi perro Si es una bola Debe ser una bruja Porque las bolas Las bolas de lumbre De fuego Son brujas Son brujas Tenemos que tener cuidado Con ese tipo de entidades Porque inclusive Se nos pueden pegar Entonces tener mucho cuidado Con eso ¿Cómo es lo que se les manifestó En la pérgola a ustedes? Sí Algo muy similar Al hombre Algo muy similar Al principio pensamos Que era fuego fato Pero nos dimos cuenta Que el fuego fato No se manifiesta de esa manera El fuego fato De hecho Es un fuego más bajito Y es de color azul Ese era un fuego Pues muy rojo Como si fuera una llamarada Como si hubieran prendido Un soplete ¿Me explico? Sí, sí Se miró de esa manera Qué helado en esta aquí Pero helado con ganas Nos falta aquel lado Qué tenebroso está aquí ¿Tú viste estas tumbas? Se me hace bien tenebroso aquí ¿No qué? Ya sé que estás haciendo ruido Y el pobre se va haciendo ruido ¿Mita? Dime qué quieres Ay cabrón Aquí está más helado Aquí está bien cargado Aquí está más helado Aquí hay algo Aquí hay algo Y algo fuerte Lucía Manifiestate en este momento ¿Qué necesitas? La vez que vimos pasar una bruma Nosotros veníamos de aquel lado La vimos pasar De aquí atrás Aquí fue cuando De aquí atrás la vimos pasar Clarito se vio aquella vez Dice Adrián que es el panteón Nos salen corriendo Sí, de aquí De aquí salimos corriendo De hecho allá atrás Es donde nos cayó la lechosa Sí, aquel lado Ahí es donde se escuchaban Los ruidos ahorita Nosotros veníamos caminando De allá para acá Y ellos alcanzan a ver De aquel lado Hacia acá Donde les dijimos Que estaban las Que estaban las maceteras Sí Están las maceteras La cabeza Bueno, la supuesta cabeza Se podría decir Porque no supimos Qué fue Ajá La miraban por arriba Por donde se miran Los picos esos Sí Caminando, sí Sí, caminando Ay, güey Uy ¿Escuchaste? Lamento ¿Por qué lloras? ¿Saben? En la otra parte del panteón ¿Hacia dónde está? Allá está ¿A qué lado? Por allá Aquí es la parte vieja Aquel lado Esa es la parte nueva Entonces ¿Por dónde nos? Por allá Ahí está el camino Para llevarnos Al lugar Donde miramos La sombra A ver ¿Hm? A ver qué onda Así es él Sí, así es él Siempre se va adelante Sin luz Sin nada Vamos A ver ¿Qué onda? Que traigan las manos Si estás haciendo ruido ¿Escuchaste acá? ¿Qué nos quieres dar a entender Con ese ruido Que estás haciendo No sé si traigas O si ocupes luz O una veladora Porque está haciendo ruido Con veladoras Dice Mauro Que la llames con silbidos Que chifles tres veces Y te contestan Que pongas una moneda De un cigarro Que pongas una moneda A ver Que chifles tres veces Que chifles tres veces Y te contestan Mira, vamos a darle por aquí, güey Por aquí Uy Ah, ya está, güey ¿Escuchaste? Sí Acá está Si me llevas a este lugar es porque te vas a hacer presente ahí No ¿De? ¿Esta es? Ah, sí, allá se metió ¿Esta es? Se metió aquí ¿Escuchaste? Sí ¿Escuchaste? 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 ¿Escuché, eh, clarito? ¿Y esto tiene salida, pues? ¿Si se van así? ¿Tienen salida? Sí ¿O tienen que reaccionar? Tiene salida ¿Todas? Sí, todas Ahí es Vanidad, allá donde está el carro ¿Escuchaste? ¿Vamos, por qué no es por acá, Rolito? Sí, mejor, Rolito Mientras No, es un pajarito de arma No, es una excusa ¿Viste? 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 Mira, desenfocó, mira Mira Robert, párate Párate, 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 Robert Mira Párate, Robert Killer, aquí se desenfocó la cámara Ahí enfocó otra vez, mira Está bien perro este panteón, Killer, eh La neta, sí está muy fuerte Muy fuerte está ¿Quién anda aquí? Buenas noches Necesitas ayuda Dice Dice Mauro Pues, fiel seguidor de la página de nosotros Dice, se escucha bien claro eso que no tengo audífono Claro, Mauro Claro, la verdad está muy feo este partido, Mauro ¿Arriba de qué? ¿Del árbol? Arriba le dijo Uy, los perros, ¿escuché? Los perros otra vez, Killer Otra vez empezaron los perros Uy Uy, uy ¿Quién se cayó? Ah, no seas mamón, güey, eso fue un lamento, ¿escuchaste? Clarito se escuchó Está una mujer llorando Los perros están ladrando y llorando porque está llorando una mujer, eh Por eso están bien nerviosos los perros, ¿te das cuenta que uno? ¿Alguien qué? Este sí, soy yo, pero no sé Sí, fue Hace rato los dos, es una mujer muy fuerte ¡Panifiéstate! Sí Qué peculiar este cementerio, eh Está muy, muy macabro, Killer La verdad Ya tira así Es para mí Lo tomo El mejorcito que hay En todo Sinaloa Porque a los que hemos entrado Está muy helado aquí, definitivamente Está muy helado el ambiente ¿Vean, Robert? Si es como que alguien viene caminando detrás de nosotros, eh Vean, compañeros, el Robert Creo que no está bien de De su cerebro, bueno, muchachos, pero Solo, solo arranca sin luz y nada Va a venir dos personas aquí Mira qué feo está este, Killer No, no, no Está cétrico ¿Qué? ¿Tú lo avientas solo, hijo? Tú sabes que sí venimos ¿Qué nada, David? Tú sabes muy bien que yo sí venimos a meterme ¿Tú, papi? La neta, la neta ¿Solo o solo? Solo no Ni yo Solo no me lo aviento ¿Tú vas a poner la calle? No, yo solo no Yo sí porque ya estoy acostumbrado Son bastantes transmisiones, churros, bastantes Yo es que he hecho yo solo Inclusive te has dado cuenta que no he metido a partes Que cuentan historias de tragedia Y pues no quería nada, bueno, nada No, meterme en un cementerio Solo, eh Pero sí está, sí está tenebroso, eh Hay que aceptarlo No, sí estás Muy pesado aquí Sí está muy macabro Muy pesado, eh Yo me atrevo a decir que hay trabajos ocultos Enterrados, inclusive Sobre las tumbas, eh Puede ser que algún tipo de brujo O chamán Venga Pues a dejar Este tipo de trabajos, eh De hecho De hecho, Killer La vez que salimos corriendo nosotros Fue de aquel lado ¿De aquel lado? Sí, de aquel lado Porque una de las invitadas Nos dijo que si que usábamos de protección Y le dijimos que en las playeras Traíamos la medalla de San Benito Ajá Y en cuanto dijimos la medalla de San Benito Fue cuando se nos hizo Se manifestó Y salimos corriendo Se escuchó los lamentos todavía, eh ¿Escuchas? Es un hombre Es un hombre y una mujer La que andan aquí, eh Aquí, antes de que llegaran hasta acá Aquí se escucharon los mares corriendo Uy, los perros ¿Escuchas? También incómodos No, bastante, bastante nerviosos, eh Para que no podamos cruzar Aquí aparte Sí, ahí está libre O sea, aquí a la callecita Que ya es que es rigida Y a la otra parte Mira, dice Carlos Humberto Vega Hay gente que practica la brujería Aquí en Corerepe Ajá Vámonos, Ricky Sí, de hecho es bien sabido, ¿no? Que en estas partes de Guacaba Hay brujos Hay camaros Uy Lamento, eh Lamento Se escucha como si golpearan algo, se escucha Dos veces escuché yo como si golpearan algo Uy ¿Oyeron? Es una lechuza, compañeros ¿Rober? ¿Quién eres? Ahí van los compañeros No hay pasada Bueno hermanos, hasta aquí, hasta aquí Detrás de cámaras De producto ultratumba La verdad está bastante, bastante fuerte Este cementerio De Corerepe La verdad está muy fuerte Yo tengo entendido, Killer Mande Que cuando una cosa Un objeto o algo se mueve en péndulo Mira Mira El globo No está corriendo No está corriendo ni aire Mira No, es que si se está moviendo la energía aquí Definitivamente Aquí se está moviendo la energía Uy ¿Escuchas? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Uy los perros Están bien nerviosos Si estás aquí con nosotros Muevelo más fuerte Manifiestate Bueno Hermanos Pues vamos a Vamos a acordar aquí Muchas gracias a las personas Que estuvieron en detrás de cámaras El globo Ya se calmó Ya se calmó Si estás aquí Muevelo de nuevo Si les gustó Si les gustó el video No olviden dejar su pulgada arriba Era, era, era Suscribirse Era Para que le llegue una notificación No mames Compas Si quiere anunciarse aquí de una vez Es un video para YouTube Bueno, buenas noches a todos Este Pues hay aquí una Una transmisión más La verdad No mames No corre ni aire El muchacho No corre ni aire Son las dos personas que Andan atrás de nosotros No sé la verdad Que quieren Luz Hace ruido Como con veladoras No sé Si ocupe luz Ahorita le vamos a dejar luz Si Y Aldo Está sufriendo Pero no sé la verdad Por qué Se escucha Como se queja A través No sé De frecuente Los lamentos Están muy fuertes Pues ahí está Haciendo una colaboración aquí Los invitamos también A que se suscriban A nuestro canal de YouTube Estamos exactamente Como parece una playera Proyecto Ultratumba Y pues ahí los esperamos Se hacen transmisiones A través de Facebook Y pues estamos A la vez De todos Que La actividad De la verdad Creo que a todos Nos gusta Todos Nos 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 Hacia Haciendo una campanita Para que le llegue a la A la aplicación A través de nuevo Tengo un nuevo video Yo soy conmigo Compacinder Saludos Churu Gracias Aquí vamos a portar Gracias Pavel ¿Qué? Vengan compañero Cuídense mucho Les mando una besa Por favor Yo soy conmigo 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 ¿Qué qué? Gente que no escuchó Ahorita que estamos haciendo El otro video De Kileb Van dos nombres Que he escuchado yo A través del Speedybox Y Es A Lucía Y el otro nombre Que escuché Es Adolfo Si se han estado Dando cuenta No nos hemos metido A este lugar Pero si te acercas Hacia este lado Para que no se vea la foto El nombre Que está aquí Es Adolfo Adolfo Él es Mira El globo Mira Nomás dijiste el nombre Nomás dijo el nombre ¿Te parece si hacemos Una medición de energía aquí? Como guste Muy bien Vamos a hacer Las mediciones de energía Se hacen con todo Respecto A la familia Así es Lo vamos a hacer aquí Donde no haya Pues mucha Saca Saca el alcohol De aquí De la De la más chica Vamos a Hacer un pequeño ritual Hermanos Solamente para poder Pues pedirle A la energía De Adolfo Que se nos manifieste En este momento Que si necesita algo Pues que lo haga Extenso Con el fuego Que vamos a encender Muy bien Saludos Fifo Saludos Pedimos permiso A todas las energías Del cementerio Que no se sientan Ofendidas Agresivas Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Solamente para traerles Un poco de luz Y tranquilidad Escucharon Escucharon Un golpe Fue el mismo golpe Que he escuchado Eso ahorita yo Pero es de aquel lado ¿Escuchas? Aquí está ¿Sabes que esta tierra está muy amarga? Está muy amarga Y sabes que esta tierra Me atrevo a decir Que es muy propicia Para hacer los trabajos De brujería Cuando entre más amarga Es la tierra Si lo sabes hermano Que es más propicia Para hacer trabajos De maldiciones Si Ay, ay, ay Lo que son Maleficios Y todo eso Escuchaste Fabio Aquí ¿Ya viste el fuego Que ya no quiere Prender tanto? Es por lo que te comento Mira No quiere No quiere que ¿Qué pasa eso compañero? Porque esta tierra Está muy amarga Han hecho muchas cosas Aquí Aquí han derramado Mucha sangre Han hecho muchos Trabajos oscuros Mira Te das cuenta En la lumbre ¿Por qué? Porque no dejan Que las energías Se manifiesten Lo que está aquí Lo que los tiene arraigados Aquí Todo este tipo de energía Hermano Los tiene sufriendo ¿Eh? ¿Si me explico? Si, si Los tiene sufriendo Los tiene bajo un yugo No los quiere dejar Que se manifiesten Porque algo Los tiene amarrados aquí Algo los tiene amarrados Aquí hermano Ahí está la prueba Voy a tomar una foto A ver si alcanza A captar algo Si, si se manifiesta Algún tipo de cara O algo Porque Si te das cuenta Siempre Cuando vamos a los cementerios Se manifiestan los remolinos Y te das cuenta Que aquí no está pasando nada Como Hoy ¿Escuchaste? Si Gritos Esa es una lechuza ¿Es una lechuza? Si Es una bruja Bueno, Kirill ¿Qué te parece? Apaga, apaga Si transmites ya Por tu canal de YouTube Muy bien, muy bien Pues invita a la gente Vámonos al canal Del Compakiller hermanos En YouTube Gracias a las personas Que estuvieron aquí En la transmisión Gracias a la invitación De mis amigos De Ultratumba De Proyecto Ultratumba Les agradezco mucho De corazón la invitación Y Pues si gustan Hice suscribir a mi canal A los que no están suscritos El canal es el Compakiller Hago directos Hago videos De índole paranormal Así que Vámonos al canal Del Compakiller en YouTube Cuídense Un abrazo Ya Ya escucharon muchachos Ya escucharon Vámonos directo a YouTube Al canal El Compakiller Acá les pasamos el link Ahorita vamos a poner el link Ahí para que se vayan Directo al YouTube Para la tercera parte De esta transmisión Churu Pues muchas gracias Por La invitación A cada whatsapp Compañanos No se que decirles La verdad Estoy bastante Tengo un chingo de miedo La neta Esta muy fuerte Esta muy fuerte El enlace al canal El enlace al canal De Compakiller ¿Lo viste? Ponlo Ponlo Roberto Ahí para que se vaya La gente A ver la transmisión Y el dijo el nombre De la persona Y aquí está atrás El nombre Está fuerte ¿Qué dice la gente Que dice la gente Que no cortes No Todavía no estoy esperando Que ponga El Roberto El enlace Ahí voy Ahí voy Se va pegando Y escucharon a CompaKiller La página de él Digo El canal de YouTube Es el CompaKiller Váyanse Váyanse Ya ahí puso Roberto El link Directo al canal De YouTube El CompaKiller Bueno muchachos Pues Nuestra parte Ha sido todo Váyanse a la tercera Parte de la transmisión Muchas gracias Muchas gracias Muchachos Muchas gracias La verdad Por haber aceptado La invitación Killer Churu Gracias hermano Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Por la invitación A Guasave Muy escalofriante La verdad Creo que es el panteón Más feo que ha entrado La verdad Y no se pone a correr Bueno pues Ahí está El enlace Al canal De CompaKiller De nuestra parte Ha sido todo Muchachos Buenas noches Y muchas gracias